Muy buenos días a todos, gusto saludarles, buen viernes. Les cuento, Grupo Calvo desde que arrancó operaciones acá en el país se ha comprometido por impulsar diferentes iniciativas para crear un modelo de producción más sostenible. A continuación vamos a hacer un repaso de los programas emblemáticos de responsabilidad social empresarial de la compañía. Se trata de una de las empresas atuneras más grandes en El Salvador. Tiene más de 1.500 empleados y está instalada en la Unión. Desde aquí se importan diferentes productos principalmente del mar a varios países de Latinoamérica. Desde que nació ha buscado ser sostenible. Alguien que ha dado seguimiento a sus programas de responsabilidad social empresarial es Boris Quintanilla, director país de Grupo Calvo para Centroamérica y el Caribe, quien desde su escritorio busca crear más políticas para que el negocio sea sostenible, amigable con el medio ambiente y su entorno. Para nosotros es bien sencillo, sin responsabilidad social, sin sostenibilidad, nuestro negocio está condenado a desaparecer. Boris nos cuenta que la R.S. de Calvo va inspirada en las personas, el medio ambiente y seguridad, implicación del territorio, innovación, suministros sostenibles y una alimentación saludable. Uno de sus proyectos fuertes es el apoyo que dan a la escuela de fútbol Luis Calvo Sanz, la cual beneficia alrededor de 3.500 niños de la Unión y Conchagua. Lo que estamos buscando es, a través de la formación deportiva, intentar que estos niños se alejen de la violencia, de que tengan una convivencia en paz. Grupo Calvo también trabaja para que sus proveedores cumplan con los mayores estándares de calidad, entre ellos cumplir y velar por los derechos de sus trabajadores, así como la sostenibilidad de los procesos. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros no podamos tener proveedores o adquirir insumos de proveedores que no cumplan con las normas básicas de respeto a los derechos laborales y derechos humanos. Boris nos cuenta además que la compañía, que por cierto está por lanzar su programa de voluntariado, diseñó y construyó una planta de tratamiento de desechos, lo que busca es no contaminar los océanos. Si no lo hacemos, no lo tomamos como una bandera, estamos condenados totalmente a la desaparición de nuestro negocio, porque dependemos de un recurso marino y sobre todo depende de la raza humana. Y no tenemos ninguna otra casa donde ir, por tanto tenemos que cuidarla. A ver, pero ¿qué hacen con estas latas? Es decir, acá es donde se guarda el producto ya terminado y se vende en las tiendas, en los supermercados, pero al final esto se tira al mar o hay alguna empresa dedicada específicamente a la finalidad de estas latas, a los tratamientos de estas latas. Calvo prefiere no hablar de inversión en dinero, pues según ellos opaca las buenas prácticas a la luz pública. Sin embargo, estima que más de medio millón de dólares anuales destina la compañía multinacional para financiar los programas de RSE. Porque al final creemos que eso divirtúa realmente la voluntariedad con la cual nosotros hacemos nuestros proyectos de responsabilidad social. Calvo cree que la RSE comienza en casa, por lo que la compañía fue firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y mantiene un firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los numerales 8 que habla del trabajo decente y crecimiento económico, número 9 que habla de una industria innovadora, 12 donde se refiere a una producción y consumo responsable y objetivo 14 a proteger la vida submarina. Y vamos a revisar algunos pilares o ejes en los que trabaja Grupo Calvo en cuanto a sus buenos programas de responsabilidad social. Recordemos que esta compañía arrancó operaciones allá en el 2003. Sus buenas prácticas se enfocan en seis ejes. Personas, medio ambiente y seguridad, implicación en el territorio, innovación, suministro sostenible y por último, alimentación saludable. Recordemos, son más de medio millón de dólares que invierte esta compañía, la que por cierto genera más de 1.500 empleos, principalmente en su planta de producción instalada en la Unión y donde exportan el 75% de su producción al mercado centroamericano, europeo, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Sudamérica. Bueno, pero Grupo Calvo también trabaja en el área social y esto lo hace a través de la educación, por lo que en el 2017 inauguraron junto al Museo Team Marín la exhibición El Barco, que busca promover los derechos de la infancia, sobre todo la de la alimentación saludable. Aquí construyeron la réplica casi exacta de un barco de verdad, donde los visitantes aprenden sobre la evolución histórica de los barcos y la navegación, valor nutricional despejado, tipo de pesca, que por cierto puede ser deportiva, comercial, industrial y de supervivencia, así como respetar el medio ambiente, los océanos, a través de las buenas prácticas y la tecnología. Y a continuación, revisemos qué hacen las empresas y por supuesto los gobiernos en cuanto a buenas prácticas. Comenzamos hablando de H&M, que lanzó su nueva colección en España, inspirada y creada con desechos plásticos marinos, así como lo escucha, plásticos marinos. Se trata de la colección Cosinews Exclusive Collection, y que propone utilizar telas a partir de nylon recuperado en los océanos. Para hacer posible esta colección, la casa de modas se asoció con un fabricante de material sintético, 100% de residuos generados. H&M usa materia para poder producir los vestidos de encaje sostenible de alta gama, que ya están disponibles en todas las tiendas de Europa. El año pasado, esta marca dio a conocer su nueva misión de sostenibilidad, que tiene que ver con recoger productos que dañan los océanos y las especies que habitan para convertirlas en unas verdaderas obras de arte. Y a continuación, hablemos de políticas, porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que tiene la intención de convocar una cumbre de emergencia sobre el clima a inicios del próximo año para reducir la divergencia de opiniones y forjar una visión común del camino que deben seguir los países miembros para hacerle frente al cambio climático. Añadió que la ciencia ha colaborado con creces que el cambio climático es innegable, que su curso es imparable y que las soluciones al problema ofrecen oportunidades inigualables. Por hoy los gobiernos han respondido con optimismo, aunque no hay fecha concreta para esta cumbre. ¡Gracias!